¡Suscríbete! Estoy ahí Que a lo mejor estaba pensando En no comprármelas todas Porque no me convence Sobre todo el tema de Saitama y Jinos Que están en las clases que tengo A las dos waifu Las últimas que he conseguido Que eran Orchids Y a nuestra queridísima Filene Pero es que Tatsumaki es muy Tatsumaki Y ahora mismo están con la oferta De que te ahorrarías 300 cristales Por comprarlo todo el pack Voy a deliberarlo un pelín más Pero Tatsumaki seguramente caiga Pero más que seguro Y vamos a ir directamente Con lo que son las cartas Tengo 30 sobres como ya digo De haber competido Y haber conseguido en las copas Y etc, etc Así que vamos a meternos en materia Voy a comprobar que está todo grabando perfectamente Porque soy muy capaz Lo sabéis vosotros más que yo De que no estén los micrófonos bien puestos Y se grabe, yo que sé El ventilador y no yo Y nada, vamos a darle caña 30 sobres A ver si toca Algo de lo nuevo Porque ¿Sabéis qué pasa con las mini expansiones? De que puede que no toque algo de lo nuevo Porque es algo que se incorpora Al pool de cartas Y Lo que hace es disolver la capacidad De que te toquen cartas específicas De legendaria Y de dorada Vamos allá ¿Veis? Por ejemplo Una dorada Y no es de las nuevas Tenemos aquí una granja de los dragones Que tengo 500 de ellas Aparte Creo que Casi Otro que no toque nada A ver La media como sabéis Es de una cada 6 sobres Puede que tengas mucha suerte Y te toquen varias seguidas O puede que no te toquen nada En absoluto Y ya líderes no necesito más Tengo todos los que necesito Es más Tengo afilera dos veces Y una de ellas animada Pero que me toque algo También estaría bastante curioso Porque ya teníamos 5 sobres Y debería tocar Ahora Por la media Y la media se va por el retrete Porque esto es así de guay ¿Podrías hacerme caso, please? ¡Eh! ¡Ah! Pero son repetidas A ver En el avanza no tenía 3 copias Pero no me gusta jugar forestal Igual que no me gusta jugar imperian Puedo jugar forestal Imperial no Pero ya me entendéis Y la sucubo tengo 500 de ellas Básicamente porque me dice El mazo de mono ¡Eh! ¡No! El primero de los remolinos de Aria Esto es lo que nos está destruyendo A todos los que estamos en el Discord A todo el mundo le ha tocado Un montón de remolinos Y a mí ya me ha tocado el primero Pero tenemos a Clerc Que es el primero útil De la nueva expansión Que tanto sirve para el mazo De cargas mágicas Como para el mazo De ritos de tierra En caso de que resucite Está bastante bien Está bastante bien Pero ya empezamos aquí Con una área por aquí Y otra área por acá ¡Mmm! El lore del Discord se está expandiendo Y eso no es bueno Lo que sí me está tocando Bastantes doradas No me puedo quejar en ese sentido Muchas repetidas Porque tengo casi todo Desde la expansión esta actual Me falta alguna Que otra legendaria Te den las 3 copias Y nada más Bueno El primer pack No ha estado mal Tenemos aquí Un montón de nuevas doradas No tenía ninguna Danza del Filo Mira tú Como estoy ya de concentrado Con el tema de Imperiales Que no tenía ninguna Sin animar Creo que tengo las 3 copias animadas Pero ninguna sin animar Y una de estas Vale Pero bueno Ya tenemos la primera de ellas Vamos con otros 20 sobres A ver que toca ahora Vale Tenemos una dorada Ninguna legendaria En 10 sobres Ahora toca la legendaria Ahora me refiero Hoy A lo largo de la tarde Son 30 intentos Es bastante probable De que toque Recordad que en la última De las 8 cartas Hay más probabilidad Vale Segundo Clerc Y otro comienzo de la pesadilla Recordemos lo que dije En un vídeo anterior El comienzo de la pesadilla Tenía ya 5 copias 2 de ellas animadas Pues aquí hay más Venga Y 2 Clerc Ey No soy gran jugador de Runico Actualmente Hace bastante que no juego de Runico Pero Se me está consiguiendo ahí el pack Y es una carta útil Así que No me puedo quejar Me podría quejar Si me tocaran cartas De las Por ejemplo La legendaria Imperial Que no me interesa nada En absoluto Pero bueno Vamos por aquí 5 sobres Y nada Ceres Tengo 3 copias De Ceres Primera legendaria De la apertura De hoy Al décimo sexto Sobre Y es una Ceres Esto es por lo que digo Que no es tan gratificante La apertura de sobres En una mini expansión Porque se diluyen Las probabilidades A ver Otra Sucubo Por si acaso Y otro uso de cadáveres Por si acaso Que tengo 50 también Ay Quiero de las nuevas Por favor Mira otra danza de estas Aún me voy a hacer el pack completo De estas Creo que no las tengo Porque como tenía Todas las animadas Las disolví O si las disolví Todas directamente No tengo ni idea Imperial a mi Venga Más legendarias Bueno Bueno Tenemos aquí Otra de las nuevas Que sería La de Forestal Me está tocando Varias cosas de Forestal Ya viste Dice Aria Ahora esto Unas cuantas doraditas No está mal Y tenemos aquí A Ceres La cual ya tenía Que me había tocado Y aparte Ya las tengo yo Tres copias No está mal Tenemos una de las nuevas Pero no está saliendo Del todo bien Porque en tantísimos Sobres Solo he abierto Una legendaria Y solo dos nuevas Y son doradas Esto conlleva Mucho consumo De viales A la hora de montarme Mazos con las nuevas Cartas Nada Que no me está tocando La suerte Y las rupias No las quiero gastar Porque esas rupias Van a ir destinadas A la nueva expansión Al mes que viene Y como este mes Veo que va a ser complicado Que pueda jugar Tan a menudo Tengo que empezar A agarrar desde ya Otro resplandor Tengo Todo el playset Muchas doradas Pero ninguna legendaria No está saliendo Demasiado bien Esto Vamos Otra maguisa No Tengo tres maguisas Madre mía Joda Tres magnitas maguisas No me pueden tocar De las clases Que quiero Las cartas nuevas Hasta el feísimo De clerical Tiene una utilidad Que le podría sacar Inmediatamente Con un mazo De amuletos Y ya no hablemos Del boss De la historia Hablando de la historia Ahora que está en inglés Voy a jugar la historia Y Voy a Fotosopear Por encima A ver Voy a intentar que quede bien Voy a traducir los textos Bien Grimir Podremos oírlo Esto Esto es personal Grimir Es un chunibio Tanto en Gran Blue Fantasy Como en este juego Y quiero saber A ver que frases Le han puesto aquí Voy a subir un poquito El audio De lo que percibís vosotros Ahí Una rayita más A ver que cuenta Sigue teniendo la misma voz De Falta que haga una Jojo pose Bueno En verdad está haciendo Una jojo pose 6 juegos Que bien te lo montas A ver No podía fallar No sé lo que ha dicho La última frase Pero es que tiene las voces De su niño perdido Y de niño mimado al morir ¿En serio? Tiene un montón de frases Tiene un montón de frases En forma normal Habré evolucionado Porque normalmente Tiene una más ¿Qué mierda de frases es esa? Solo me gusta Cuando no habla así No me ha gustado tanto Me gusta mucho De las frases normales Hay que se pone En jojo pose Y tal Pero cuando se pone Como miedica Da un poquito de grimilla Voy a bajar el volumen Porque si no Os voy a dejar sordos Ahora abrir los sobres Aunque solo queda esto Y no toca nada Ay Si juegos Me está fallando Cobrega Una maguisa Y un grimir Pues no ha salido También como esperaba La verdad Podrían haberme tocado Un montón de las cartas nuevas Sobre todo Las que están ahí dispuestas Que tenemos aquí A Grimir A Espartacus ¿Qué digo Espartacus? Por favor A Salomón Tenemos a los Gemelos dragones Estos A los trillizos Pues no ha salido También la cosa Voy a ver Porque tendré Viales ahí A tope Y sobre todo Cartas repetidas Que como tengo Las animadas Y yo las conservo Seguramente tenga Ahí un montón Que hacer mi pieza Uf Bueno 26.000 viales Aquí gano 5.500 ¿Veis? Es que tengo Una de todas Legendarias repetidísimas Gano 2.000 viales Sí Pero Hubiera sido mejor Ahorrarme 3.500 Con cada una Bueno A medida que me vaya Pudiendo hacer los hombres Porque Amigo los mazos Porque con 26.000 viales Probablemente me pueda hacer Uno Máximo dos Pues ya Os iré trayendo los vídeos Espero que me toquen Alguna más Para poder ahorrarme Muchísimos viales Pero Que os digo Lo de las rupias A lo mejor Mira Voy a hacer Voy a cortar Ahí por los hones Voy a abrir Por rupias Esto puede que me Duela Más adelante El mes que viene Pero Vamos a hacerlo Porque Ya que no me sale nada Vamos a intentar Forzar la máquina Solo voy a hacerlo Con 10 sobres No quiero quedarme Sin rupias Porque Es lo que os digo Este mes va a ser Muy duro A menos en el curro Ya Están planeando Un montón de horas extra Y Cada sobre Que no habrá Legendarias de las nuevas Es como una punzada En el corazón Es que me lo está Recordando Con esto Otro zombie Mecánico Animado Ay Por favor Que son 40 sobres Y huevos Eh 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 Compensación No son legendarias Pero son 2 doradas Y Una es la de imperial Que Imperial No me gusta Como ya sabéis todos Pero esta es muy buena Así que A lo mejor Se podría rascar Que yo Me forzara A jugar imperial No es la legendaria Por lo menos Que la legendaria Es bastante Mec actualmente Es para algún mazo Dedicado a invisibles O Alguna cosa por ahí rara Pero no el mazo actual Y el perrito este Si que es muy bueno Y además para el negromante Que el negromante A mi me encanta El que estamos jugando Actualmente de arcus Es muy bueno Y me gusta mucho El de maquina Está creciendo muy rápido Y arcus se va Por lo tanto Necesita bastante apoyo Porque se va Un arquetipo completo Y esta carta Viene muy bien Tanto para enfrentarse A otro negromante De máquinas Porque es anti-magmaru O sea Al evolucionar Como también sirve Para muchísimas cosas Para limpiar mesa Etcétera Etcétera Es una carta Bastante decente Me gusta Me gusta Al menos hemos tenido Dos doradas nuevas Ya iba tocando Y un Odín animado Que creo que tengo ya Creo que lo tengo ya Porque Odines Creo que no me he fabricado ninguno Y tengo dos mínimo Porque tengo el mazo De máquinas de mono Y creo que metí dos Ahí va otro animado Quedan dos más Me ha tocado una legendaria En este pack Es raro Que me toque otra Pero de rarezas Migue la vida Recordemos que hemos tenido Diez sobreseguidos Sin nada Y toca Y toca deus mecánicos Vale Creo que también tengo Tres copias Pero al menos Son dos legendarias Vamos a ver Los tenía Y soy tan gilipollas Que no le he dado a Skip Para poder ver Todo lo que me ha tocado Ahí expuesto Vamos a disolverlo Y ya por aquí Cerramos el vídeo En el próximo vídeo Intentaré Que sea dedicado A la historia Para que podamos ver Los últimos capítulos Que se han incorporado A las dos clases Y además Podamos ver Las dos ramas completas De capítulos Voy a hacer Un vídeo Con los dos capítulos finales Que han salido De las otras dos Para hacer como prueba piloto A ver Cómo dificultad me es Cómo queda el tema De subtítulos Si tengo que cambiar algo Con vuestro feedback Y ya después Ya me pondré Con las historias largas Vamos a ver Cartas sobrantes Una de ellas Ya la tenía tres copias Ya lo sabía Pero otra no A lo mejor Es el maldito Odín Que como está animado No aparece aquí Como tercera copia Y lo voy a comprobar Ahora mismo Puedo ponerlo directamente Odín Vale No está como Odín Por alguna razón Del destino No está como Odín Muy madre mía Vamos a ponerlo De otra forma Porque si no No me acuerdo Ni de qué clase era Y es anterior Incluso No Aquí Tengo tres copias Ya de antes Ay Qué dolor Bueno Este Odín se va a poner retrete Y ahora me dirá Y ahora me dirá el mazo de mono Me falta una cosa Me mete a dormir Anda Bueno Aquí sí que sí Cerramos el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y recordad En la descripción Tenéis las redes sociales Y en Discord Cada vez somos más Y ahí es bastante más sencillo Comunicarse Que en el gremio Porque es muy reducido Es bastante limitante Todo lo que puedes hacer Aunque ahora tenemos Nuevos emotes Y estamos ahí Que hacían falta Bastantes nuevos emotes Y aquí me despido Hasta luego